Pues nada, otra vez aquí, nos encontramos en... En, en, en... ¿Cómo se llama esto? Bloodborne Y pues nada, acabo de ver que... Era un tipo gigantesco, de como unos 4 metros Que acabamos de matar aquí, estaba cuidando esta puerta La cual cerró por el otro lado, pensé que ya no se podía abrir otra vez Pero, sí que se abre Por este lado Se cierra acá también En fin Estrear otro camino de la... De la... ¿Cómo se llama? Otro camino alternativo que había de la... De la... ¿Cómo se llama? Ahí fue No, es de la catedral El camino de la derecha O sea, realmente no... No hay que conseguir el web Que no se hizo eso No hay que conseguir el segundo No hay que conseguir el segundo No hay que conseguir el segundo Como que el espacio está muy reducido Y no podías medir muy bien La distancia ¿Qué pasa si bajo aquí? No, nada Bueno Monocular Y eso es más braques Supongo que para ver más lejos ¿Esto qué? No sé Mierda, ¿cómo lo he quitado ahora? Eh, no sé Vaya, uff Ya no me voy a usar algo malo aquí Pero ya No sé para qué sirva hacer algo así Pero bueno No parece haber nada Un cuerpito Otro fragmento de sangre Ah, mira, es como este el que he encontrado hace rato Tengo que ser unos putazos Oye No se ve nada más por lo dificultad de que te tienes como ver de una manera muy extraña Lo demás es bastante fácil Uno de sangre Por aquí no parece haber nada Aquí no se prenderá si... No, no se ve nada Me equivoco No me equivoco de nada pero... No hay nada Vaya Por ahí las dos digo Gema de sangre Cerrado No pues... Pues muy bien Me está diciendo que no hay nada de este lado Parece que no hay Y no hay como bajar Tu carrera Bueno Entonces se va para otro lado Pues yo me supongo Esa madre es un fan de sí Eso porque hace rato lo descubrí Que dije y esa madre que es No, me queda un rato Te agarra y te... Te lleva... Como se te lleva a otro mundo Pero no te lleva a otro mundo O sea, ahora te hace rato como unos 10 metros Te rompe Y te mata Bueno, no te mata Pero te baja Yo diría que como a un tercio de vida De lo que tengo ahorita O sea, si tuviera menos Yo diría que si me mata ¿La manta? ¿La manta? Ay, no mames ¿Se han muerto? Se van a matar a un güey de 3 metros Pero se van a matar a un perro dos güey Hmm Bueno Tampoco es que... Tampoco es que... sé mucho la diferencia no, no, sí, 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 sí ay, jesús ok, fuga ahí wey, fuga ya está pici pici ahorita van a ver esos güeyes lo que significa no voy a hacer chingada, somos los dos ok, ya fui para allá que adentro ya me metí si no me recuerdo así que el último camino es el de acá joder, 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 joder joder, 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 joder esos güeyes matan más rápido o qué ahhh no creo que llevo a nuestro lugar no sé llevo a nuestro lugar no sé, llevo a nuestro lugar pero a arriba aquí mhm y luego esto llevaba aquí abajo que es dónde está este güey Que sabe de varias cositas Que la neta ni siquiera sé que son Ah, si es lo mismo Ok No me dice nada precisamente de ayuda Bueno, peor es nada Yo no sé si los matas Que te darán algo especial No sé, la verdad es que tampoco quiero matarlo, ¿sabes? No me quiero ver tan mala persona Y bueno, ahí te dice cosas muy bonitas Como para yo todavía irlo a matar, ¿no? Sí, la neta es que sí sería muy cruel Fuga para abajo Creo que básicamente era todo para abajo, ¿no? Si no mal recuerdo Uy, sí Ok no me la creo y una le da hola oh eso se refería con lo de si a eso se refería aquí no hay nada no, no hay nada claro lo que no sé es si le doy a un güey le aviento una urna de estas de aceite y luego lo enciendo se encenderá no lo sé tal vez ah mira aquí es donde me quedé hay una puerta aquí esta ciudad lleva mucho tiempo abandonada a los cazadores no se me ha venido aquí así no creo así no creo no hay nada no hay nada cocte de sangre de acre bueno pero es nada que me está diciendo puedo bajar por aquí regresa o el cazador enfrentará la casa no sé tu crees no creo no 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 ¿Qué es esto? Chingada su madre ¡Uy! Escucho uno por atrás Parece haber nadie por aquí cerca Aquí no hay nadie Todo esto mío Y no le doy ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que me ha hecho desayar? ¡Pf! ¡Pf! No, pues igual se quema, pero no Eso no pasa Uy, sí, no sé, no sé, no sé No, esto no se rompe Aquí puedo bajar de un salto Pero no puedo bajar de un salto A la mierda Este Fuga Y como este Fuga Ya no alcanzo, sí No creo Bueno Tengo once mil almas Se muero ahorita Me van a dar unas risas Que no sabes, eh Al chile Ay, no me ves No sé, yo me voy a aventar Pero no Es por aquí no Sí Aquí no hay nada Aquí tampoco ¿Tú en serio? Eh, qué pasa Ah, cabrón El lobo ¿Por dónde voy? No, por aquí Sí Sí, por aquí Por aquí Pues sí, he de caer hasta abajo Ok, esto no se destruye Pum Pum Aquí no hay nada Aquí hay una puerta Aquí no hay nada Aquí está la escalera Fuga ¿Me puedo meter aquí? No Y por favor No perdí nada No se rompe Ah, mira Vuelvo al mismo lugar De acá de arriba Muy bien Pero no Fuga para abajo Digo, no voy a hacer Que me portan las penas De una manera ridícula Pero No creo Pero no sé Puede ser No me digas No solo de este lado ¿Qué casualidad? No lo creo Bueno Pues ahora sí ¿Por dónde se abrirá? Quién sabe Voy a ir a ver El otro lugar Que Que igual se puede ir A ver qué tal De otro lugar Ahí abajo Es como Ok Más para allá A la mierda Ok Ok Ya sé dónde soy Para allá abajo También se puede Bajar Desde aquí ¿Por qué? 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 No sé si contiene Tanto Mierda Mierda Sí Tiene Algo ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que hiciste en mi vida? Que aparezco en un cuerpo de esos así por la espalda De los grandes O la bestia No tanto como este wey, porque este wey ni hizo nada Pero... O sea, me refiero a eso Aquí no se puede subir ¿Cuándo pierde? ¿Cómo está? Sigue teniendo algún ángulo, eh Sigue teniendo, ¿verdad? 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 ¿Qué es lo mismo? ah ah, esta no la puedo cargar ah, esta no la puedo cargar tengo que no acercarme mucho a porque escuchas el sonido? no se hasta donde me lleva mierda ah, mierda mmm cabra a la mierda también hay una atrás no uff a la mierda a la mierda ah, si aquí abajo es un jefe ya, mentiroso pero soy casi 100% seguro ah 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 Y aprovecho aquí muchísimos porque... Nada más no pa' Aquí un poco de sabiduría, eso se ve muy sospechoso No voy a acercar mucho Voy para arriba Voy a ir más para arriba Todavía más Y aquí sí que sí Voy a ver qué es lo que hay aquí adelante Bueno aquí, en este, en este de aquí No, en esto de acá no Acá Pues parece que no hay nada No sé si hay algo ¿Y cómo llegas allá? En definitiva no puedes irte por ahí Y... 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 Pfff Sospechoso... sí Pfff Bueno... Pues... No se movió Están cerrados sin más, eh Creo que ya abajo se vea algo, eh Si no me equivoco ya abajo se vea algo No se... No se... No se... No se... No se donde voy Pero tengo una antorcha Que es casi de... Más grande que yo, eh Y esto es... Y esto es... Ah... Ya sé donde estoy Eh... Pues... Bueno... No es como que me llevo a algún lugar muy mágico, pero bueno... No es nada Es que lo que no sé Es porque hay una cosa allá, si no puedes llegar allá O sea, no hay como subir A no ser... A no ser... Que... Que subas más ¿Pero cómo subes más? No lo sé Te... Mmm... Mmm. 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 Se necesita pasar por aquí, no Es... Es que se me hace super raro que ese voy no se haya movido cuando agarre lo de alcalde Se me hace muy muy raro Pues, ¿qué te digo? No No reacciona a nada, está mal Es que no hay como subir No hay como subir Y aparte de que no hay como subir, pues No sé Para acá tampoco Qué carajos Este camino te lleva hacia acá, o sea, te lleva al mismo lugar ¿Ora? Ah, es un cazador Uff Ah, sí, güey Ah, sí, güey Ah, sí, güey ojo con la... con la ametralladora eh ah ceniza de médula ósica hoy a ver aquí está voy a esperar que potencia las balas... ay no vamos en serio a ver disparar a cada cuanto como cada dos minutos ojo con la ametralladora no uff pensé que me mataba eh aquí donde estoy rotator vale vamos a ver 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 no... no tengo vamos a ver tengo tengo mis dudas muchas dudas digo... no voy a hacer una gema lo bueno es que esta llama no se apaga como en el Dark Souls ¿no? si tienes tiempo para... para tenerla y aparte tienes que encenderle todo el pedo la luna roja la luna roja esta baja y las bestias se apoderan de las calles nos queda otra heridas nos queda otra herida mas que quemar todo hasta que queden en cenizas no lo se tú dime osea me estas diciendo que lo haga o la luna roja ropa de cazador quemada quemado todo esta quemado mmm interesante eh a ver mmm 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 fuego y defensa física sin mas resistencia a unas cosas eh mmm no se vea tan mal esto y esto mas resistencia al fuego al veneno y a la bestiaridad mmm y esto no no tanto creo que los guantes son los únicos que me va a servir no sabes mamón? en serio? no 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 que no de arriba, y otra escalera, uff, cago, bajar, o me quedo aquí, tu como vas, bajar, o, esto te lleva, al otro lado, no mames, no seas mamón, hijo de su, en serio, parece mamado, puf, nada, así que prefiero bajar aquí, eh, si, mejor, no mames, que mamada, no, colpí el molotov, no, hijo de su, puerro madre, bueno, epale, aquí no hay salida, no mames, bueno, pues un poco en ese sentido, eh, aparte en ese sentido, complicadísimo, como, subir ahí, voy a perderse donde ir ahora, es que todos se ve tan igual de repente, voy, ahora, para acá, y luego para acá, tengo 10 que optar el molotov, uff, voy a partir, la madre, la madre a mí, no, si, bueno. y 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 En serio se partó la madre así Bueno Voy para abajo ¿Qué me estás contando? En serio que vive arriba Bellísimo Tal vez se partió la madre contra el tubo ese A ver Monóculos No, más por acá Pues... Pues bueno Si quedo ahí Ahora lo que no sé Es una vez muerto este wey Pues... ¿Qué hago, no? No sé Porque en principio Era el wey que me estaba deteniendo todo Pero... Entonces... Ahora que ya está abierto Mmm... No lo sé Pfff... No se me ocurre nada Se supone que tengo que pasar de ese lado wey Pero... ¿Cómo paso de ese lado? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ya está Déjame ver qué hora es Ah, casi Pfff... Pum... 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 No, aquí no hay nada Uff... Tampoco hay nada wey No, déjame responder cualquier rapidito He... Y así, y así, y así Y así, y así Pues es que No hay un claro lugar de cómo ir O sea, estoy viendo, pero Pues Puede indica que hay que ir hacia ese lugar de allá Pero No lo sé, bueno, no lo sé A ver si hay que ir para este lado, ¿no? Y fíjate que tal vez Tal vez Pueda Porque ahí no va a poder pasar, seguro A no ser que me aviente de allá arriba No Si, tal vez sería lo mejor A ver Y sabes que creo que ese güey que me estaba disparando hace rato Este Tiene Bueno, tenía Una buena arma que me iba a dar Y no me dieron ni puta madre, güey ¿Por qué? Pues por esas pendejas Que se quedó a medias Fíjate que tú que Se lo hubiera matado, ¿eh? Pero Pero No se me ocurre cómo pasar aquí Esta es la otra forma Es simplemente Cruzando para acá Pero o sea, para acá no Se aporta ni siquiera está abierta, güey ¿Sabes? Entonces Como carajos voy a pasar si no está abierto Pero se salió en el único lugar también No se me ocurre nada, güey No mames ¿Cómo pasemos esto si no me acuerdo? No lo sé Sinceramente no lo sé No me quiero morir aquí, güey Es que no estoy seguro Si Si simplemente bajando aquí No, güey, se está muy abajo Está bien que Hay que bajar, pero Tampoco me quiero partir la madre Vamos, aquí 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 se me muero No se Pero es este lado Pero pues ¿Cómo pasa al otro lado? No se No se No se No se Es que si Vuelvo en el mismo lugar Verga No se Es que Es que Es que Es que Es que Parece que No existe una Salida Sabrá Sí Pero No hay cómo Bajar Tampoco ¿O así cómo Bajar? No No hay cómo Bajar No Su Puta Madre, güey No mames Está dando Voltas Por todos lados Se mató a todos Pero Parece que Estúpida Sí, la letra Sí Allá abajo Parece haber algo Sí Allá abajo Parece haber algo A ver Por este lado Por este lado Luego por acá Luego por acá Un papel de fuego Bueno, papel de en el mismo lugar Creo que hay una forma De subir ¿Cuál? No sé O tal vez no Estoy imaginando Puta madre Es que todo está vacía Voy para qué subiría Pues no sé No sé para qué subiría Pero Por la diversión Supongo No mames 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 ¡Gracias!